Lale, te quedó hermoso. Sí, me gustó. Me alegra porque le dediqué mucho tiempo a este arreglo. Qué bueno que te gustó. Me lo llevaré. Está bien, lo empacaré. Señorita, mire, le regalo una tarjeta con nuestros datos. Gracias. Por si necesitan algún arreglo. De acuerdo, se lo agradezco mucho. ¿Ya está casada? Todavía no. Espero que compre una casa como esta. Ojalá, gracias. Te lo agradezco. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Necesitamos más tarjetas de presentación porque ya no tenemos. Buenos días. Ven mañana. Ven, vamos por una taza de café. Señora Songul, buenas tardes. ¿Sabes quién viene ahí? Buenas tardes. Señora Songul. Lale, hola. ¿A qué se debe su visita, señora? Bueno, estaba cerca. Y pasé a saludarlas. ¿Soy inoportuna? No, por supuesto que no. Pase. De acuerdo. Pase, pase, por favor, adelante. Con permiso. Tome asiento. Qué gentil eres. Ay, al fin conoce el negocio. ¿Qué le parece? Es un lugar muy lindo y además está muy grande. Siéntese. De verdad, está muy lindo. Sí. Gracias. ¿Y todo en orden? Gracias por preguntar. Estoy bien. ¿Tú cómo has estado? ¿La criatura qué tal? Está bien, gracias. Me alegra, me alegra, Lale. ¿Qué le ofrezco de beber? Ah, café está bien. Enseguida se lo traigo. Espera, madre, yo lo traigo. ¿Cómo le gusta? ¿Puedo probar el café que Lale hace? Sí, por supuesto. Está bien, un momento. Me agrada. La felicito. Su hija es hermosa y educada. Hizo un gran trabajo al cuidarla. Ay, le agradezco sus palabras. Eh, señora, eh, escuche, eh, ¿su esposo falleció o están separados? Discúlpeme si mi pregunta la ofende. Eh, solamente quiero saber más de usted. Así podríamos tener cercanía, ¿no cree? Está bien. Y, por supuesto, está en todo su derecho. Y sí, eh, hace años que murió mi esposo. Pero seguimos adelante, señora. No sé qué lo llevó a separarse de mí. Se fue hace años. Eh, solía decir que... que se iría a trabajar, eh, a otro, eh, sabe, a otro lugar, a otro país. Sin embargo, no fue así porque después yo me enteré que estaba involucrado en muchos trabajos sucios e ilegales en todo el país. Ah. Y luego él tuvo problemas con mujeres. Lo supe antes de... Pero cuando se separaron, ¿tuvo algún contacto con él? Es decir, eh, ¿la apoyó en algún momento? Claro que sí. Claro que tuve algo de ayuda. Es lo justo. Y aunque quiera, no lo voy a negar. Y es gracias a todas las cosas que me hizo que... ¡pude salir adelante! ¿Entiende? Lo siento, señora. Ay, qué cosas dice. Está bien. He escuchado a la gente que dice que una buena esposa es como si alguien se ganara la lotería, pero para mí son tonterías. Quieren una familia en orden. La mujer siempre trata de proteger a su familia y es más fácil si tiene un buen hombre. Si una mujer tiene a alguien que la quiera y también la respete, es muy afortunada. Sin embargo, sufrirá si se casa con el hombre incorrecto. Sí, tiene razón. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Por fortuna tuve suerte. Porque mi esposo siempre quiso estar a mi lado. Me cuidó y me quería. Me da gusto por usted. Para mí, el tiempo se termina. Lo que más quiero en esta vida es que mi hija sí pueda ser feliz. Ah, no tiene por qué decir esas cosas. Es linda, joven, con salud, está llena de energía. Te lo agradezco mucho, Lale. Todo esto se ve delicioso. Espero que lo disfrute. En esta vida nadie debe estar solo. Y con las cosas del amor, nunca se sabe. Creo que la señora me quiere presentar a un hombre, hija. Espero que lo disfruten. Aquí está su agua, señora. Te lo agradezco, Lale. Escúchame. Quiero obsequiártelo. Espero que te guste. No tenía por qué hacerlo. Iba a dártelo el día de tu compromiso, pero no fue posible. Pero no te quedes así. Abre tu regalo para que también pueda verlo. Ay, pero esto es demasiado. No mereces menos que eso. Espero que lo uses en ocasiones especiales. Y discúlpame que vine sin invitación para entregarte este obsequio, Lale. No diga eso, señora. De cualquier manera, usted iba a venir a darle este regalo, ¿no es así? Creo que te verás muy bien cuando lo uses en la boda. Claro. Le quedará muy bien, ¿no es así? Es precioso. Tiene un excelente gusto, señora. Le agradezco su gentil comentario. No te preocupes. Antes de la boda iremos juntas de compras, ¿eh? ¡Qué idea tan extraordinaria! Para nosotras lo que quiera comprarle está bien. Lo siento. Señora, solo estoy dispuesta a comprar lo que a Lale le guste. Todo tiene que estar de acuerdo a sus gustos. Y dígame, ¿cómo quiere que sea todo esto? No habrá fiesta. Solo la ceremonia y que no haya invitados adicionales. Ah. Ah. ¿Sabes? No puedo estar de acuerdo contigo. Será una boda que sea digna de nuestra reputación. Así es. Ahora los jóvenes quieren hacer su boda en algún jardín. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, señora, no le de elegir porque, ay, me empieza a dar comezón de pensar que sea en el jardín. A Lale no le gustan las bodas así. Honestamente, no he pensado en la boda. Tienes que hacerlo. Empieza a planearla. ¿Eh? ¿O tú qué piensas? Eh, puedo pensarlo un fin de semana y después nos reunimos para discutirlo. Creo que es buena idea. Piénsalo en estos días. Te reúnes con Yildiz ya que lo hayas pensado. Y hablen del vestido, de la boda y de la casa que quieres. Que no se te olviden los detalles. Recuerda aquello que te gusta. ¿Y a dónde quieres ir de luna de miel, eh? ¿Está bien? Nos encargaremos de tener todo listo y a tiempo para la boda. Porque el bebé está creciendo. ¡Ay, así es! ¡Ay, lo siento! Es algo que hago con mis hijas. Pensaba en la noche para su despedida de soltera. Que sea tranquila, pero en un lugar muy agradable. Yo puedo organizar el festejo para que sea cerca del vecindario. Conozco un lindo lugar con un estanque lleno de patos y una piscina. Es agradable, encantador. Claro, claro. Lo que decidan estaré de acuerdo con ustedes. Bien, me iré. Y tranquila, Lale. Con su permiso. Gracias por venir. Está decidido. Nos vemos la próxima semana. Está bien. Quiero saber si Onur se disculpó. Sí, ya. No se preocupe. ¿Todo regresó a la normalidad? Si te hace algo, por pequeño que sea, me buscas y hablo con él. Puedo hacer que entre razón, Lale. Me dio gusto verte, cuídalo. Igualmente. Adiós. Si me permite, la acompaño. Vamos. No se preocupe. Gracias, en verdad. Usted es muy amable. Por favor, camine con cuidado. Es grata su compañía. También la suya.